Doudun, very doudun, what's up is this boudun? Droga, repito droga, el zapito, el soga, pretaíto, ahoga Loca, te doy tingola, te vendo la escoba con tu encarambola Mira, hay una menor, una chiquindola que le quido de la muerte Estoy locrio con ese muletokiodon, quiero Tostón con condón Blon, enrola en play, bate barribón, yo no uso Blackberry, tiramia al iPhone ¡Suscríbete al canal!